Si, faltan 3 días para año nuevo Bueno, nada, comenten cuánto le ponen a la tienda, el celular y ya saben Si quieren apoyar el código like, dejen su like, suscríbanse y comenten qué cosas esperan Literal, mira, al menos pusieron... bueno, ya se va a acabar navidad, bueno, ya se acabó Ya se va a acabar diciembre y no han puesto todas las que faltan Volvieron a poner las que salieron la vez pasada, o sea Dios Al menos están las galletas, ¿no? Las galletas sí son gotas 400 si tienes la skin y el pico, si no tienes nada te sale a... 800 si tienes una sola, si no, a 2400 ¿Cómo que el pico minti? ¿El pico minti? No dirás el hacha de caramelo normal ¿Por qué siempre regresa la bosa rosada? Porque... ¿Que volvió otra vez? No, ma Bueno, al menos, al menos pusieron algo de navidad, no, acá no hay nada nuevo hasta la próxima actualización The Weekend hasta febrero Esto creo que nadie se lo ha comprado, así que, bro Dragon Ball, Dragon Ball, lo mismo, Star Wars, Star Wars Sí, 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 volvió la osita Pues quién sabe por qué Literalmente lo... No, no, no voy a decir nada Pero lo mismo de... De ayer ante ayer y... Y ya Aunque su versión EW es bonita Me... MegaZZZ, sí, la verdad, sí de demasiado de demasiado bueno esto es solo para para la gente que bueno no sabe como son la osita es mi cruz que que tienes amigo bueno se queda Ricky Morty, nadie quiere esto pero se queda, Stranger Things también y se fue John Wick, no puede ser vuelve Futurama bueno poco a poco van a regresar las las otras que se han filtrado falta lo de las demás de Dragon Ball y también las de ataque de los titanes si confirmo David pura pura C si se fue John Wick hermano, lo único que mantenía viva la tienda y se fue literalmente dios, más o menos está por lo menos volvió Futurama y bueno tampoco no sé si fue tan comprado pero al menos volvió algo no pero en serio deberían haber puesto las skins que faltaban de navidad pero ponen las mismas de la vez pasada para que las quitas y las vas a volver a poner como tres veces te juro te juro casi 30 días con la misma tienda esta skin también volvió casi hace poco esta igual pero bueno 0 de 1 ya saben este comenten cuánto le ponen a la tienda de 0 al 10 qué skins esperan y si quieren apoyar código late para cualquier compra bueno no hay nada bueno ahorita así que no sé pero igual si desean ahí está no hay nada Gracias por ver el video.